Algunas veces, instalamos programas en Windows que presuponen que tenemos unas librerías de serie que en realidad no tenemos. Estas librerías, DLL, suelen estar almacenadas en el sistema de Windows, Windows barra System. En este caso me ocurre con el juego Batman Arkham Asylum en Windows 7. Al abrirlo me da como error el siguiente mensaje. Y la solución no es más que instalar en nuestro juego la librería de Windows que nos falta, MSVCR71DLL. Podemos instalarla directamente en la carpeta de sistema de Windows, para que siempre que un programa requiera esta librería la encuentre, no recomendable, o instalarla en la carpeta binaries del juego en cuestión. Buscamos en Google la librería MSVCR71DLL y encontraremos mil páginas para descargarlo, atención, no descargues esta librería sin tener activado un antivirus, que muchas webs aprovechan para colarnos algo. Atención 2. Nunca descargues archivos acabados en exe, si te hacen descargarlo, busca en otra web. Una vez descargado y descomprimido, copiamos el archivo a la carpeta binaries, en mi caso, a la carpeta C. Files, Arkham Asylum y listo. Dale like al video si te funciona o se debe.